Esta es mi copia de Colombia En mi compás, la marinera se va Cuando apunta la alborada, los cachuscos soñadores Se van con los pescadores hacia las olas airadas El mar, el mar, en el mar, amaneciendo en el mar Hoy un tambor se oye en la playa sonar Pero el viento y las palmeras no están presagio de duelo Se cubre de negro el cielo y pronto empieza a tronar El mar, el mar, en el mar, que drama ocultará el mar ¡Oh, cabrón de pescador! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Por favor! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Eeeeh! ¡Se acordeó por mí! ¡Tu excelencia! ¡Ay! ¡Rubén y Liliana Distinto! ¡Ay, hombre! Oh pescador, que te lanzaste a remar Desafiando la quimera, una mañana de pena Por ti tu hermosa morena, triste tendrá que llorar El mar, el mar, en el mar, en el ventilo es el mar Que te ama ocultar el mar Que no invencible es el mar Chéverísimo, chéverísimo Bueno, empezamos con clásicos del Cuarteto Imperial Ya 60 años de trayectoria Y vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando de esta manera Con... ¡Vamos compadre! ¡El que sigue nomás! Lo que faltaba Lo que faltaba Su duro corazón Que bonita está la noche, radiante como ninguna Que bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós corazón Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi, y me quedé solo y triste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi, y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión 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 Chéverísimo, chéverísimo Bueno, ahora vamos a cerrar esta pequeña tandita Con un tema muy chévere que se llama El Lobisón Y salen las noches de luna llena En noches de luna llena Ten cuidado corazón Porque si tú te descuidas Te sorprende el Lobisón Porque si tú te descuidas Te sorprende el Lobisón Cuenta que han visto un hombre En noches de luna llena Mita lo vomita humano Y va sufriendo una pena Y dicen que es la condena De la cual quiere librarse Pero no puede lograrlo Por eso quiere vengarse Cuidado con el Lobisón Que te arranca el corazón Cuidado con el Lobisón Cuidado con el Lobisón Cuidado con el Lobisón Que te arranca el corazón Y ese Lobisón se llama Luis Martínez de Resistencia Chaco Se mantiene agazapado Muy cerca del alambrado Para que te por la espalda Y matarte el condenado Y tiene garras de acero Se besa, abren los tejados Y sorprende a la gente Dejándolos destrozados Cuidado con el Lobisón Que te arranca el corazón Cuidado con el Lobisón Que te arranca el corazón Cuidado con el Lobisón Que te arranca el corazón Cuidado con el Lobisón Que te arranca el corazón Andresito Cuidado con el Lobisón Cuidado con el lobisón Que te arranca el corazón Cuidado con el lobisón Que te arranca el corazón Cuidado con el lobisón Que te arranca el corazón Cuidado con el lobisón Que te arranca el corazón ¡Alla! 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 ¡Alla!